¿Acaso te has convertido en un títere de Hollywood que actúa como una mujerzuela? Ay, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Bienvenidos a Ella Dice. Desde que inician su carrera, todos los actores se la pasan buscando papeles ganadores. Ese que les cambie la vida y los haga súper famosos. Sin embargo, ¿cómo saber cuál va a pegar y cuál no? Bueno, eso nadie lo sabe. Por ello, así como hay muchos que aceptan papeles y luego se arrepienten, otros han estado a punto de rechazar roles en cintas que afortunadamente al final se vuelven exitosas. Hoy te presentamos en Ella Dice. Top 9 actores que, por poquito, rechazan el papel de sus vidas. 9. Jennifer Lawrence a Katniss. Hace algún tiempo, Jennifer confesó que estuvo a un pelo de rechazar el rol de Katniss en Los Juegos del Hambre, según sus declaraciones, en el momento en el que llegó a sus manos este libreto, ella se encontraba más interesada en realizar filmes independientes que producciones hollywoodescas. Afortunadamente, al final, su madre le recordó que mientras la historia sea buena, lo demás importa poco. 8. Daniel Radcliffe a Harry Potter. Cuando a Daniel se le presentó la oportunidad de trabajar en esta exitosísima saga, tenía tan solo 11 añitos. Por ello, quienes poseían el control absoluto sobre su carrera eran sus padres. Se dice que en un inicio, los señores Radcliffe se negaron a que su hijo interpretara al famoso mago, debido a que el plan original era que el chico participara en seis películas, que se grabarían de corrido en Los Ángeles. Afortunadamente, al final, el proyecto se replanteó. Las películas se rodaron de dos en dos y en Inglaterra, lo que facilitó que su madre aceptara. 7. Christian Bale a Batman. Cuando lo entrevistaron sobre su experiencia en Batman V Games, Bale reconoció que en su primer día de rodaje, cuando le colocaron el traje del famoso murciélago, sintió que no podía respirar. Aparentemente, ese día, el actor la pasó tan mal que estuvo a punto de renunciarle a Christopher Nolan. Lo gracioso es que más que reconsiderarlo, lo que detuvo a Bale fue su miedo a hacer el ridículo, ya que, para quitarse el traje, necesitaba de la ayuda de al menos tres personas. Así que, en lugar de ponerse a gritar, al actor no le quedó de otra más que aguantarse hasta que finalizó el día. Lo suturé, le acomodé huesos, pero no lo sepultaré. Ya sepulté a demasiados miembros de esta familia. 6. Sir Ian McKellen a Gandalf. Como sabes, este talentoso actor participó en dos proyectos exitosísimos casi al mismo tiempo, X-Men y El Señor de los Anillos. Sin embargo, como el veterano Sir Ian estaba muy comprometido con la saga X-Men y no podía permitirse los viajes continuos entre Toronto y Nueva Zelanda, estuvo a nada de cancelar su interpretación como el famoso mago de la Tierra Media. Por suerte, Peter Jackson sabía lo que se estaba jugando y aceptó cambiar por completo el calendario de rodaje de El Señor de los Anillos, para que McKellen pudiese actuar sin problemas. 5. Marlon Brando a Don Vito Corleone. Aunque Francis Ford Coppola estaba convencido de que Brando sería perfecto para el protagónico de El Padrino, convencer al actor le costó muchísimo trabajo, ya que Marlon se rehusaba a participar en la cinta porque sentía que ésta glorificaba a la mafia. Aunque Francis Ford Coppola estaba convencido de que Brando sería perfecto para el protagónico de El Padrino, convencer al actor le costó muchísimo trabajo, ya que Marlon se rehusaba a participar en la cinta porque sentía que ésta glorificaba a la mafia. Afortunadamente, Alice Markack, la secretaria del actor, fue más astuta y le insinuó a Marlon que si él no accedía, los productores ya tenían en la mira a otro famoso, Lawrence Oliveri. Ni bien le hubo dicho esto, Marlon se levantó y salió como bala a firmar su contrato. 4. Meryl Streep a Margaret Thatcher Aunque Meryl nunca ha sido muy partidaria de involucrarse en asuntos políticos, se dice que la ex primer ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, le caía tan mal que cuando le ofrecieron interpretarla en una película, de inmediato se negó. Por suerte, la directora Philly Dalloyd pudo convencerla, argumentando que ese rechazo que sentía le ayudaría a interpretar mejor al personaje, lo que fue una suerte, porque este papel más tarde le otorgó su tan ansiado tercer Oscar a Streep. 3. Leonardo DiCaprio a Jack Dawson Por la misma fecha en la que a Leo le llegó la oportunidad de participar en Titanic, el actor también fue elegido para la cinta Boogie Nights bajo la dirección de Paul Thomas Anderson, por lo que a DiCaprio le estaba costando mucho trabajo decidirse entre ambos proyectos. Afortunadamente, el que Kate Winslet quedara en el papel de Rose ayudó a que Leonardo se diera cuenta que padecer bajo las órdenes del exigente James Cameron a la larga sería mucho mejor para su carrera. Y así fue. 2. Tom Hanks a Forrest Gump Como recién acababa de finalizar el duro rodaje de Filadelfia, Hanks no se sentía seguro de aceptar este papel, pues temía al encasillamiento. Sin embargo, después de mucho pensarlo, el actor le puso a Robert Zemeckis una condición que todo el libreto fuera reescrito para que las andanzas de Forrest siguieran la cronología de los hechos históricos. Aunque dicen que esto lo hizo pensando que el director desistiría de su interés en él, Zemeckis accedió, por lo que finalmente a Hanks no le quedó de otra y tuvo que dar su brazo a torcer. ¡Gump! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? Hacer todo lo que usted me ordene, mis agendos. 1. Robert Pattinson a Edward Cullen Ya antes te he platicado que Pattinson se encuentra muy arrepentido de haber participado en Crepúsculo, pero algo que tal vez desconozcas es que desde antes de firmar su contrato para esta cinta, el actor inglés se negaba a participar en ella, debido a que no quería ser catalogado como estrella de películas domingueras para adolescentes. Entonces, sorprendentemente lo que hizo que al final Pattinson acabara aceptando el rol del famoso vampiro fueron sus ganas de trabajar con Kristen Stewart. No me siento no haberme presentado contigo la semana pasada. Me llamo Edward Cullen. ¿Tú eres Bella? ¿Qué tal, eh? A casi nada de perder, grandes oportunidades. Pero ¿quién podría culparlos? Al fin y al cabo, nadie posee una bolita de cristal para saber si un proyecto va a ser exitoso o no. Damos gracias a nuestros amigos Foru-chan, Michelle Armi, Aolani, Tony Medina y a Francisco de la Cruz por comentar nuestro video. Top 8 parejas famosas que rompieron su relación por culpa de una película. Y no olvides suscribirte para recibir más videos como este. Un abrazo apretado de tu amiga Liz. Bye.